Antes de iniciar con el tutorial, quiero agradecer a laacademia.miguelmart.com por patrocinar este tutorial. En la Academia de Miguel Mart podemos aprender cómo poder crear nuestras propias páginas web o crear nuestros blogs de una forma rápida y muy sencilla, donde él nos brinda soporte. Y no solo eso, es un youtuber con más de 38 mil suscriptores, más de 6 millones de reproducciones en YouTube, más de mil alumnos que lo respaldan. En su curso de WordPress podemos aprender cómo crear nuestra página web de afiliados, crear nuestra página web de afiliación con Amazon, hacer páginas web en local y muchos más. No solo eso, también tiene cursos de macOS, donde nos enseña paso a paso de cómo configurar nuestro primer ordenador de Mac, o si ya somos usuarios antiguos de Mac, pues siempre hay algo que aprender. También cómo formatear tu Mac. Y uno de los cursos más interesantes es de cómo poder editar videos en Mac con iMovie. Aprovechen que está a un 50% de descuento en todos los cursos por apertura, por tiempo limitado. Así que vamos al tutorial. Continuando con el tutorial, vamos a ver cómo poder instalar la aplicación para poder jugar. Recuerden que este tutorial es de OpenEMU y funciona con el sistema operativo de Big Sur. Ya teniendo la aplicación, la arrastramos a aplicaciones. Ya teniendo la aplicación, todo va a depender de la velocidad de su ordenador, cómo ustedes puedan instalarlo. Pueden abrirlo desde la ventana de aplicaciones en Finder, o desde la opción donde nos muestra todas las aplicaciones. Lo abrimos y esperamos a que cargue. Ya cuando nos vaya a dar este problema, simplemente vamos a Preferencias de Sistema, vamos a Seguridad y Privacidad, y vamos a la pestaña General. Presionamos el candadito, ingresamos nuestra contraseña, le damos Desbloquear, y le damos Cancelar, y le damos Abrir de Todos Modos. Le damos en Abrir. Y nos mostrará este mensaje de advertencia, que debemos darle permisos para que se pueda conectar con el teclado. En este caso, le damos a Preferencias de Sistema, y nos mostrará un mensaje de que debemos darle los permisos necesarios. Seleccionamos ahí Open Emu, y le damos Cerrar y Volver a Abrir. Volvemos a abrir el programa, y ya nos da este mensaje de Bienvenida. Nos dice que nos muestra los textos de Open Emu, y esperamos a que cargue. Ya nos da la Bienvenida, le damos Siguiente, y acá es muy importante, que acá debemos de ver todos los núcleos de sistema que estén funcionando. En este caso, debemos tener marcado la opción de MAME, que MAME es el emulador que nos interesa utilizar para los juegos clásicos. Simplemente le damos Continuar, cuando ya todo esté marcado, y tenemos ya instalado el juego, o el emulador. Luego vamos a Preferencias del juego, y es muy importante acá, pueden ver el signo amarillo de Advertencia en cada emulador. Eso quiere decir que no está instalado, es necesario que todos estén instalados, o los juegos que nosotros deseamos emular. En este caso, pueden ver que nos está instalando la de MAME, entre otros, como la de Dolphin. Entonces debemos de esperar hasta que termine la instalación. En estos dos son los más rápidos, pero el que nos va a costar un poco instalar, va a ser el de MAME, ya que requiere, el archivo es un poco pesado, y todo va a depender la velocidad de su internet. Cuando ya haya instalado el núcleo de MAME, procedemos a poder instalar los juegos. En este caso, vamos a hacer la prueba con dos juegos. Primero debemos de arrastrar cualquier juego, el que nosotros tengamos, para poder instalar la BIOS. Le damos clic derecho, y le damos en mostrar en Finder. Y simplemente movemos el archivo, la BIOS de NeoGeo. Acá nos pide un permiso para poder mover las carpetas, simplemente le damos que sí. Y ya tenemos nuestros dos juegos instalados. Bueno, aquí lo arrastré, lo que quería era copiar y pegar para tener una copia. Así que vamos a copiar y pegar, o arrastramos al juego, que es lo correcto, arrastrarlo al emulador. Ahora ya teniendo las rooms ingresadas a nuestro emulador, lo que debemos de hacer, es hacerlas funcionar. Simplemente le damos doble clic, en el juego que nosotros deseamos. En este caso le doy reiniciar. Algunas veces las podemos reiniciar, o renaudar. En este caso le voy a dar acá. Y esperamos a que corra. Y pueden ver que el juego corre perfectamente. El juego ya nos abrió. Este es un clásico de Cadillacs y dinosaurios. Ahora lo que procede es configurar nuestro mando. Yo he configurado, bueno, le he conectado a la iMac un mando tipo arcade, que ya les estaré subiendo la fotografía para que vean cuál es. Y le damos aquí en editar controles del juego. En este caso, todo va a depender del juego que ustedes deseen conectar. En este caso, por ejemplo, acá por default les voy a mostrar el teclado. Si ustedes tuvieran un mando conectado, simplemente le dan y eligen su mando. En este caso, pues este es el mando que yo tengo. Y pueden ver que acá, simplemente le doy arriba, le presionamos o pinchamos acá donde dice arriba, para configurar el movimiento hacia arriba. Y automáticamente les tomará el de abajo, izquierda y derecha. Acá el botón, pues ustedes le van asignando qué botón. Acá, botón 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aunque comúnmente en este juego solo se utiliza dos botones. Ya después de esto, simplemente cerramos y probamos a que funcione. Le damos aquí a Start y pueden ver que funciona perfectamente. En este caso, el juego les dejará configurar tres mandos porque pueden jugar tres personas a la misma vez. Le damos a Start acá y ya podemos ver que funciona nuestro mando perfectamente. Y en este caso vamos a utilizar a Hananam. Vamos a ver si funciona bien el stick. Ustedes pueden escuchar, creo que pueden alcanzar a escuchar el sonido de los botones y cuando estoy moviendo la palanca. Vamos a ver acá que funciona perfectamente. Este juego me recuerda a mi infancia. Qué bueno que en Mac OS tengamos la oportunidad de poder jugar y por lo menos estos juegos clásicos. Pueden ver acá. Voy a intentar correr y sí funciona perfectamente. En este caso yo tengo la pantalla en modo ventana pero también lo pueden pasar a modo completo. Aunque yo prefiero jugar en modo ventana. Pueden ver acá que funciona perfectamente. Y podemos ver acá que saca el poder especial que tiene con dos botones. Aunque sí les quita barra de vida acá pero funciona perfectamente. Ya se pueden dar cuenta de que el juego funciona perfectamente y si ustedes desean pueden pausar el juego. Acá pueden pausarlo y detenerlo. Así que la próxima vez que abran ustedes el juego pueden renaudar donde dejaron la partida. Ahora vamos a probar el juego desde KinoFinder. Acá le damos reiniciar y esperamos a que cargue y carga de forma correcta. También para la configuración de los botones es acá le damos en editar controles de juego. En este caso pues como ya teníamos conectado nuestro control o depende del control que ustedes tengan pues les guarda las configuraciones anteriores de los juegos. En este caso pues también ya me tengo configurado acá pero algunas veces cuando ustedes vayan a verlo por primera vez es posible que les aparezca acá en blanco todas estas ranuras y ustedes lo vayan llenando como ustedes desean configurarlo. Los botones de modo de juego siempre van a ser los que vamos a configurar y las teclas especiales pues no es necesario si el juego no lo amerita. En este caso en Sacking of Fire pues dos personas pueden jugar así que podemos configurar el mando 2 que así aparecería comúnmente pero en este caso pues dejamos en mando 1. Pueden ver acá ustedes de que me detectó el teclado pero yo quiero jugar con mi control arcade. Vamos a ver si funciona y podemos ver que funciona perfectamente. y podemos ver que los movimientos funcionan bien y vamos a intentar jugar hace mucho que no juego la 95 y funciona perfectamente para sacar las bolas o el poder. Pueden ver que podemos cargar todo va a depender del tipo de mando que estén utilizando en este caso yo soy un armado el mando tipo arcade pero también pueden conectar el mando de Xbox 360 o un genérico que ustedes tuviesen que les estaría funcionando tanto. Pues esto sería la configuración básica y acá tienen el tipo disquete que nos sirve para crear o guardar la partida. Podemos guardar las partidas de forma de forma correcta para no perder donde nos hayamos quedado. Esto ha sido todo espero que que les sirva este pequeño tutorial como poder jugar y recuerden que este tutorial es válido para las personas que utilicen Mac OS en Big Sur. En Big Sur nos funciona perfectamente y en el comentario fijado o en la caja de descripción del video les estaré dejando la BIOS y la ROMS para que puedan jugar también de forma correcta y sin tener ningún problema y no morir en el intento. Les invito a que se suscriban al canal que compartan el video ya que eso ayuda y anima para poder seguir creando este tipo de videos. Si ustedes desean que les enseñe cómo poder jugar por ejemplo los juegos de Sony Playstation acá o por ejemplo Super Nintendo o el Gamecube o el Game Boy Advance pueden dejarlo en los comentarios para el próximo video. Si son de las personas que utilizan Monterrey pues en el próximo video les estaré mostrando cómo poder jugar en Monterrey. Esto ha sido todo suscríbanse al canal compartan el video y en la descripción del video les estaré dejando también los tipos de mandos que pueden utilizar para jugar perfectamente en Mac OS. Gracias a todos y nos vemos en una próxima. Bye bye.